...último de Tony Bennett antes de su muerte que acaba de ocurrir, efectivamente. Tony Bennett con Lady Gaga, efectivamente. Río, extraordinario. ¿Cómo te va? Ahora les cuento algunos detalles de la vida de Tony Bennett, algunas cuestiones menores pero muy interesantes. Johnny, querido, buen día. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? Buen día, feliz viernes. Igualmente para vos. ¿Sabes qué? Ayer contábamos justamente que yo tuve con Will el privilegio de trabajar con Horacio García Blanco, ¿no? Uy, sí señor. Que era un amante de la música, del tango y del jazz. Que yo ponía música de... Yo fui el primero, Will, y te acordás, en poner música de Bublé. ¿Te acordás? Michael Bublé, me encanta, ¿eh? Lo fui a ver hace poquito a Michael Bublé, al Movistar Arena. Muy bueno. Cuando apareció Bublé, hace muchos años, y se lo comparaba con Sinatra. Sí señor, sí señor. Decían que era el nuevo Sinatra. Lo era, lo era, claro que lo era. Bueno, entonces un día me agarró Horacio García Blanco y me dijo, mi amigo, no entendés nada. Ni Sinatra ni Bublé. El bueno de estos tipos es Tony Bennett. Eso lo decía Sinatra, Sinatra decía eso. Claro. Exactamente. Bueno, entonces aprendí de Tony Bennett por consejo de mi querido García Blanco, que en paz descansa, ¿no es cierto? Mirá vos, 96 años tenía Tony Bennett. Tony Bennett, no se llamaba Tony Bennett. No, claro. Se llamaba Anthony Benedetto. Antonio Di Benedetto. Entonces lo agarró Bob Hopp, que fue una suerte que tuvo él y no yo. Y no nosotros, sí. Y le dijo, flaco, cambiate el nombre, porque con el Benedetto no vas a ninguna parte. No vas a llegar a ningún lado, Benedetto. Y efectivamente, a instancias de un consejo, obviamente, el gran Bob Hopp, Anthony Benedetto se cambió el nombre y se comenzó a llamar en los años 50, Tony Bennett. Mirá vos. A mí me dijo alguien una vez, con ese apellido Longobardi, no vas a ninguna parte, y tenía razón. Bastante lejos llegaste, Longobardi. Pero hasta acá llegué. No te podés quejar. Y ya ahora es tarde, para cambiarlo ya está. Y vos sabés que Tony Bennett, que siempre tuvo que lidiar, por supuesto, con la sombra de Frank Sinatra, ¿no es cierto? Porque obviamente Frank Sinatra era popularmente, probablemente más que Bennett, ¿no es cierto? Con la independencia que encantará mejor. Fue un tipo muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Liberó campos de concentración. Es una historia espectacular. ¿Cómo es? A ver, contame, contame. Yo no conozco la historia. Un soldado, que participó como soldado americano. Él intervino en la liberación de un campo llamado Landsberg. Ah, mirá vos. Sí. Y eso lo volvió un pacifista. Mirá. Todas esas cosas, las transformaciones de la gente que al ver el horror, se vuelven lo contrario, ¿no es cierto? Después tuvo muchos problemas, porque por supuesto en un momento pasó de moda, ¿no? Bueno, siempre. Todo pasa de moda. Pasó de moda. Tuvo un revival espectacular. Ah, sí. Y lo agarró su hijo. Exactamente. Que es lo que yo no he conseguido, que mis hijos me trabajen para mí. Casi, casi lo contrario. Su hijo, Dani Benedetto, se volvió su manager, ¿no? Qué bueno. Y terminó haciendo las maravillas que hizo últimamente grabando dúos, ¿no? Sí, claro. Con Diana Skralk, con un montón de figuras. Este le digá cuál es el que pusiste, Gaby, porque está chico-chico. Hace tres años, hace tres años tuve el privilegio de verlo. Chico-chico. De verlo hace tres años en el Royal Albert Hall en Londres. Uy, qué lindo lugar. Y estaba él solo, con un trío, y el tipo estuvo dos horas y media parado en el escenario, haciendo todas las... Por supuesto, se venía abajo, desde luego, pero realmente un... Bueno, un fuera de serie. ¿Cuántos Grammys ganó el señor Tony Vélez? No lo sé. 19. Millón. Wow. Y dos Emmys. Impresionante. Sí, tiene una... ¿Cuántos discos vendió? 50 millones. Le voy a pedir un temita. Le voy a pedir a la producción un gran tema. ¿Alvar? ¿Qué animal? Que es Racks to Richest. Gran tema de Tony Vélez. Ahora lo vamos a... Ahora se lo pide. ¿Qué va? ¿Qué va? Gran tema. Qué noticia triste, Marcelo. Me dicen que está Marcelo, que quiere opinar de Tony Vélez. ¿Bonel? Sí, sí. Bueno, bueno. Otro amante de Tony Vélez. Otro amante de Tony Vélez. Marcelo, ¿cómo va? Buen día, Marcelo Bonel. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Conmocionado con la muerte de Tony Vélez. Vos te veo muy arriba. No, bueno. Estoy de vacaciones, por eso. Tengo que... Me mató un huevo. Me mató un huevo. ¿Cómo? Sí. Parece que hay... Impresionante. Estaba viendo un video de Tony Vélez con Lady Gaga. Claro. Está para ahí. Decía que, bueno, que en la última etapa no reconocía a su familia, pero que se acordaba de las letras, de las canciones. Exactamente. Como el kirchnerismo. Qué barato. Vos sabés que él tenía una... El poder de la música, ¿no? Tal cual, Marcelo. Tal cual. La música es un idioma universal, ¿no es cierto? Él tuvo una relación muy cercana con una de las figuras, yo creo que más admirable en la historia norteamericana, que por menos para mí, ¿no? Un monstruo, Martin Luther King, ¿no? Sí, fenómeno. Y cuando ocurrió la guerra de... desatada de la Guerra del Golfo, él se volvió muy crítico del entonces presidente Bush, lo cual le acarreó a él muchos comentarios adversos por su postura pacifista, a la que yo adhiero fervientemente. Y bueno, sí, obviamente. Y fue amigo de Martin Luther King, ¿no? Mirá. Fue un personaje absolutamente descomunal, ¿no? Tal cual. Bueno, Marcelo, parece que hoy llega Juan Ignacio Devalueta, me están diciendo. No sé si Marcelo tiene algo para contarnos, o Sergio. Al final se confirmó todos los anticipos. Pero Willy lo viene diciendo hace varios días, los de Bonelli también. Extraordinario. Y me parece que hoy llega, ¿eh? Lamentablemente... Devaluaciones sectoriales. Yo veo que le ponen en los diarios otro nombre, no sé, movimiento de dólar, encarecimiento, hasta donde yo sé, de los pocos que sé de economía... La Devalueta. Se llama devaluación esto, ¿eh? Sí, claro. Me parece. Sectoriales, sectoriales. En cuenta gatas. En cuenta gotas, en cuenta gotas. No, no, gatas son. Sí. Sí, lo que pasa es que es un gata-florismo lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque parece que Malena Massa se encargaría de las negociaciones con Cristalina Georgieva. Ah, mirá. Malena Massa. Ajá. ¿Por qué Malena Massa? Sí, sí. Si es la titular de Ays. Se puso picante, dijo. La otra vez lo escuchó en casa a Sergio Villazón, que elevaba el tono de voz. Y vieron que cuando eleva el tono de voz, Sergio, te da un miedo, un cagazo. Tremendo, sí, sí. Un ataque de pánico. Entonces dijo, me voy a encargar yo a esta, ¿sabés qué? La pongo, ¿sabés qué? Me enfrento a esta, no tengo ningún tipo de miedo. La coachó Moria Kazan y estaría ahora encargándose de las negociaciones. Le dijo así, nosotros no vamos a devaluar un carajo porque la loca del patria no tiene agarrado el covote. Así que... La loca del patria. Primero tenemos que ganar las elecciones. O sea, danos la guita, no rompa la bola, le dijo. Ah, perfecto. Mirá. Cortito y al pie. Qué lenguaje. La idea sería, primero ganamos las elecciones, después cagamos a la gente. Claro. Para eso es una regla básicamente universal, ¿no? Por eso. Ahora hay, bueno, un anticipo de impuesto a la ganancia que van a tener para la empresa. Ya salió el decreto. Para 200 grandes empresas. Sí, señor. Sí, exacto. Es la platita que deberían pagar el año que viene. Lo que es el tema de ganancias, John, es que se aplica un anticipo de ganancias a las compañías que reportaron pérdidas. Muy bien, muy justo eso. Está buenísimo eso. Sí, claro, las empresas que pierden pagan, muy bueno. Eso, muy bien. Muy bueno. Para por qué no estatizan la empresa de una y se dejan de echar la pelota. Eso es un off. Eso fue un off. ¿Quién lo dijo eso, Marcelo? Sí. Marcelo, Willis, esto me recuerda a la idea esta, perdón, me recuerda a esta idea loca de la llamada renta presunta. La renta presunta, es decir, se presume que vos ganás aunque pierdas. Y bueno, eso pasa, ¿eh? Están volviendo tus amigos los alquimistas, Marcelo. ¿Te acuerdas? Es lo que querían hacer, devaluar sin que haya aumento de precio, era. Pero acá es al revés, convierten el oro en metal en la argentina. Es un inverso. Impuesto a la gran desfortuna, impuesto a la renta financiera, ¿ya cuánto vamos a seguir inventándola? ¿Siguen poniéndolo privado? Muy bien, Bonelli. Bien, Bonelli. Vos fijate que el impuesto-landia no descansa. ¿Dónde está Carlito? Que hables Carlos Mecconián. Berreta-landia. Y bueno, impuesto-landia, berreta-landia, berreta-landia. Carlito. Y sí. Por favor. Hola, hola, muchachos. Hola, ¿estás bien? Siempre. Pero yo ayer te leí ahí con Diego Sheikman, ¿cuánta razón tenés? Qué capo. ¿Y qué le vamos a hacer? Estamos así ahora, remando en dulce de leche. El Fabregasso vino al final, Carlito. Y finalmente, claro, pero... Mirá, hace 10 años también teníamos los mismos problemas, ¿o no? Sí, claro, lo mismo. Y hace 70 también, Carlito. 40 años. No, no me vengas con 70 años de peronismo. No me vengas. Porque yo tenía vecinos en Valentín Alsina, que eran peronistas, pero decían, somos del trabajo. Muy bien. De casa al trabajo y del trabajo a casa. Bueno, no me vengas, no me vengas a correr por ahí. Eh, no, 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 no. El tema es cuánto tiempo funcionó el peronismo, Carlito. Por ahí los primeros 3, 4 años. No, pero ya en el 52 tenía problemas, pero ya Perón decía, tenemos que llamar a algunas empresas extranjeras. Pero claro, boludo. Bueno. ¿Qué va a hacer, boludo? Ahora persistimos y persistimos en tropezar con la misma piedra, querido. Claro. ¿Es Masa o es Kicillof? Si yo le saco la careta a Masa, ¿quién está abajo? ¡Kicillof! Sí, sí, sí. Yo lo mismo. Claro. Te puedo saludar, Carlitos. ¿Sabés qué es esto? ¿Sabés qué me hace acordar a cuando cambia de cara el régimen cubano? Díaz-Canel. Te dice, no, pero este es distinto que los Castro. ¡Es un títere de los Carlos! ¡Es de lo mismo! ¡Claro, pero claro, pero claro! Carlitos, te puedo saludar en armenio. ¡No, él te va a liberar! ¿Qué va a liberar? ¡Un carajo! ¡Párenlo, párenlo! No Cháez-Cú, Marcelo, no Cháez-Cú. ¡Carlos, Carlos! Perdón. Te quiero saludar en armenio. ¡Sorto estoy! ¡Sorto! Carlitos. A ver. Sirem, que sí. Muy bien. ¿Qué es eso? Gracias. Sirem, que sí. ¿Qué significa? Yo también te quiero. Yo también te quiero. ¡Ay! Son tan melosos ellos. Porque son amigos, ¿viste? ¡Claro, claro! ¡Ay, son tan melosos! ¡Ay, son tan melosos! ¡Ay, son tan melosos! ¡Ay, todo el día juntos! ¡Claro! Y sí, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo el beso entre hombres? ¿Qué tiene de malo? No, bueno, no hemos llegado a ese punto aún, digamos, ¿no? No, son... Bueno. No, Willy citaba nuestro tema con los alquimistas. Sí. Yo no tengo nada con todos los alquimistas, al contrario, ¿no? Una gran admiración. Una profesión muy noble, ¿no es cierto? Muy bien. Obviamente. La gente quiere, a ver, transmutar la materia. Obvio, obvio. Exactamente. El problema no son los alquimistas, son los aprendices de alquimistas. Esto es los aprendices de brujo. Claro. Que hacen experimentos cuyos resultados nos pueden controlar, ¿entendés? O no, Carlitos. Llámalo al brujito maya. Claro. Ahora... Piti la numeróloga. Convocá a la Piti la numeróloga. Dale. Llegamos. Dale. Exactamente. Ahora, escuchamos una cosa. Al peronismo, viste que hay un mito que el peronismo no devalúa, que devalúan los radicales, la derecha. Escuchamos una cosa. Dualde te devalúó de 1 a 3. Un 200 y pico por ciento. Cristina, de 3 a 15. 1 a 4, papi. ¿A 4? Después bajó. Bueno, después bajó. Después bajó. Y Alberto, de 60 a 525. Yo creo que los gobiernos peronistas un poquito te devalúan, ¿no? Naturalmente. Me parece, ¿no? Obviamente. Carlitos, no me equivoco. Pero tienen relato para bancarla en la calle. Es así. Tienen relato para... Perfecto. Eso es lo que tienen. Claro. Johnny, ¿tabas decías... Bueno, a nosotros nos queda el lenguaje de los malos. Somos el ajuste. Esto puede estar bien. A Derech. A Derech. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, Marcelo, perdón. ¿Qué le vamos a hacer? Que se viene la devaluación. No. Yo te voy a permitir una corrección. Por supuesto. Citando a Willy. Sí. La devaluación ya ocurrió. Sí, señor. Solo que algo hay que blanquear de eso. Claro. ¿Se entiende? Exacto. Sí, es verdad. La devaluación ya ocurrió. Lo que van a hacer ahora es blanquearlo. Vos pensá que el... Digamos, esto empezó con el dólar soja 1, que era solo para la soja. Después para otros. Y ahora ya también para las importaciones. No para todas. Y bueno. Me gustaría tener la lapicera para decidir qué importación va por el dólar a 2,70 y cuál va por el dólar a 3,50. ¿Y por qué? Algunas sí y otras no. Se te van a caer. Qué lapicera. Yo quiero estar en el de la 2,70. Sí, sí. Bueno. Y después vamos a las empanadas. ¿Vos de qué querés? Te vas a decir. ¿Querés 3,70? Bueno. Pero la lapicera la tengo yo, papito. Ahí aparecen los alquimistas, ¿no es cierto? Sí, bueno, bueno. Los que buscan la piedra filosofal, ¿no es cierto? Yo importo, no sé, control remoto, aire acondicionado. Es un bien esencial. Ah, no, ah, no. No va. No va, pero, ¿no es cierto? Los alquimistas pretendían, eventualmente con éxito, transformar las cosas en oro. Claro. ¿Me entendés? Claro. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Entiendo perfecto. Y vos qué, perdón, yo somos los funcionarios. ¿Y vos qué importás? Control remoto de aire acondicionado. Por supuesto. Doctor Coban. Doctor Coban. Yo ahora te mando todo, Marcelo. Intervenga, Coban. Bueno, hay que hacer a probar. Pase por acá, un café, señor. Ah, bueno, que tengo que llevar, que necesitan. De toda la documentación. Ah, la documentación. Perfecto. Mire, acá tengo la documentación. Claro, está en un sobre de papel madera. Bueno, bueno, no, no me queme, no me queme. Yo después se lo dejo. No me quemé. No me quemé. Pase por el baño, señor Viagos. Ah, perfecto. Le agarró ganar. Le voy a dejar ahí, ahí como un botiquín chiquitito. Le voy a dejar esto. Así me apruebo al dolor. Que no se moje, que no se moje. No, que se tranquilo. Que se tranquilo. Claro, así funciona. Ay, ay, ay. Es alquimia. Vamos a llamarlo alquimia. Alquimia. Exacto. Perfecto. Perfecto. Y así estamos, ¿no? Es todo un sketch de la tuerca esto. Sí, sí, sí. Eh, ¿hace cuánto? Dale. Y Tato, ya lo explicaba Tato, ¿no? Claro. Eh, dale, dale que va, dale que va. Qué va. Bueno, me gustaría... El alquimista Sergio transformó los pesos en mierda. No. Bueno. Carlos, por favor. Bueno. Esa es la alquimia al revés, digamos. Esa es la alquimia de los aprendices de alquimia. No es el rey Midas, es el rey Dacni. Todo lo que toca, lo hace mierda. Claro. Está un poquito fuerte. La forma tonca, coña. Está bien. Sí, sí. Está perfecto. Bueno, bueno. Sí, sí, dale. Dale. Yo le quiero preguntar al señor Silvestre, ¿no? Si hay alguna información de la devaluación en puerta, ¿no, Gato? Porque, a ver cómo la dibujan, ¿no? No, resiste, resiste, resiste. Esta noche, ¿qué nombre? ¡Desastrosa la devaluación! Pará, me estás sorprendiendo. ¿Desastrosa la devaluación? Realmente impactante. Esto no lo podemos permitir. Una devaluación escandalosa la que va a ser la derecha. ¡Gana la elección! No, 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 no. Ya está en curso, Gato. No, Gato, es hoy. Es hoy la devaluación. Es aquí, es ahora. ¡Gacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullri! ¡Miley, quieren un dólar a 3.000 pesos! Bueno, ya empezamos con la pavada. Nadie dijo eso, al menos por ahora, Gustavo. Por ahora. No lo dicen porque lo van a hacer, Marcelo. Muy bien. Ustedes cómo saben que lo... No lo dicen. O sea, que lo piensan. Por supuesto, vos escuchaste a alguno de estos candidatos hablar de reforma laboral, de qué van a hacer con los salarios. El único que dice que va a aumentar los salarios, Sergio Massa, por favor. ¿Dónde está mucho percha los salarios? Pero, Gato, esto, lo de hoy, ¿qué nombre le ponemos que sube el dólar importador a 400? ¿Cómo se llama? Es un reacomodamiento del precio del dólar para que algunos productores barra exportadores se sientan cómodos y no especulen cerca de las elecciones. Un poquito largo el nombre. Está bien, está bien. Perfecto. Gustavo, una duda que siempre tengo que me interesa mucho. ¿Cómo hacen ustedes para saber lo que esta gente piensa que no dice? Porque ellos piensan como yo, Marcelo. No, ellos piensan lo que piensan. ¿Y ustedes cómo saben lo que él piensa? Claro, claro. ¿Cómo te metes en el cerebro? ¿Cómo te metes en el cerebro? Yo soy ellos y ellos soy yo. No, 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 está bien. ¿Cómo abiertamente cuáles son nuestras convicciones? Bueno, está bien. Igual no le contestó a Marcelo. ¿Cómo sabe? Está bastante claro. Claro. No es necesario que lo digan. Claro. No, 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 está bien. Envidian que tengamos línea directa con funcionarios. Bueno, está bien. Vos, Marcelo, seguí hablando de ópera. Eso es lo tuyo. Yo hablo de lo que se me da la gana. ¿Por qué lo agrede? ¿Por qué lo agrede? Sí, seguí hablando de Borges. Nosotros te contamos la realidad. Lo que lo guardi te oculta. Lo que lo guardi te oculta. ¿Yo me oculto? ¿Qué oculto yo? Que no oculta nada, señor. Pasa que, bueno, nosotros tenemos una agenda muy amplia, Gustavo. Te tratamos mucho. Lo guardi oculta y Nelson Castro osculta. Sí, eso es verdad. Osculta. Sí, eso es seguro. Pero, bueno, ¿por qué nos podemos hablar de un día de ópera, un día de Borges o un día de los alquimistas? Está muy bien, Marcelo. Ah, dejá. Quiero hablarle al centro de la población que es del 5% con toda la furia celo. Yo voy a decir, Gustavo, me calenté, Johnny, perdóname. No, no te veo. Ustedes son una manga de, ¿sabes de qué, Gustavo? No. De monotemáticos. Ah, bueno. Pensé que le iba a hacer ese ejercicio. Algo más fuerte. Monotemáticos le tiró. Monotemáticos. No, no, no. ¿Ustedes son monotemáticos? Sí. Yo seré mono, pero vos sos agorilado. No, yo dije mono, Gustavo, yo dije monotemáticos. Claro, de un tema. Mono es uno en latín. Gustavo, por Dios. Qué bonito me gusta. Está bien. Ahora estamos en sonido estereofónico. ¿Qué dices? Basta de hablarle de mono, todas esas cosas, por favor. Basta. Nosotros te contamos lo que pasa. A mí está fumado. Para mí, ¿eh? Está condimentadito, ¿no? Este viernes a la mañana. Claro. A mí me gustaría preguntarle al señor Alfredo Leucón, ¿no? ¿Qué opina? Claro, algo un poquito más. Hay elecciones. Escuchame. Córdoba, acá. Ah, menos que el lado. El cordobazo. Cuidado con la veda, Alfredo. La Córdoba capital. Le pido, por favor, vos sos un periodista republicano, serio, profesional. No violes la veda, Alfredo. Alfredo no es un dirigente político. Paso, 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 paso. Se viene el de Loredazo. ¡Hala, hombre! De Loredazo. De Loredazo. De Loredazo. Qué va. Qué va. Córdoba. Corazón de mi país. Capital del republicanismo. Vamos con todo, Córdoba. De verdad, eso sí. Bueno, sí. No voy a decir nada más. No, no, más no se puede. Estamos en veda. Como estaba Luis Juez el otro día. Sí, estaba... Claro, porque es que Arete había dicho que por ahí se sumaba junto por el caso. Cambio, ¿sabés cómo estaba? Sí, sí. O es que dice que hay gente del propio espacio que no hizo mucho para que él gane, ¿no, Morando? Ojo con el domingo que van Bullrich y van Larreta a Córdoba. Dependiendo el resultado, por ahí aparecen los dos en un mismo escenario. Me parece muy bien. A mí me parece muy bien. Después hay que ver si aparecen peleándose o dándose un beso como la última vez. El fernetismo político. Unidos por el fernet, fórmulas que funcionan. El único que une a Juntos por el Cambio es Córdoba. No sé qué tiene Córdoba. No sé si está Luis para contar un poco. ¿Cómo la ve el juez la elección el domingo? ¿Sí está por ahí? Vamos a ver. Si gana de Lóredo, se confirma que me lo llevo cagado. Está bueno. Tal vez se le dio con respeto el problema a usted, Luis. Hizo una elección espectacular. Sí, bueno, pero perdió. Y nada, bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien. Tendría que, por lógica, tendría que ganar por la ola, tendría que ganar para ser inis. Sí, pero bueno, muchachos, qué sé yo, ya estoy cansado. Mira, me voy a ir con Maite Intruso, que es lo que me comió a mí. Mirá. Maite no está hoy en el estado de vacaciones. Viene, creo que viene el lunes recién. Sí, el lunes. No hizo martes por el Maite. ¿Te das cuenta, Marcelo? Las pasan fenómenos. Se van de vacaciones, todo. Yo tengo que estar en el Senado peleándome con Cristina Kirchner. Ya pasó eso. Un poco laburan tanto los senadores, ¿no? Sí, eso. ¿Cuántas? Dos sesiones más. Dos, tres. Dos en el año. Tengo que cambiar mi camarín en la nación más por... Sí, la verdad. Invitado de lujo, ¿no? Qué joder. Columnista, diría yo. Todo bien, todo bien. Ah, ya demasiado. Le di mi vida, como dice Mirta, le di todo. ¿Qué más quieren? Mirta, 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 primero, ¿cómo le...? Uy, ¿cómo está, Luis? Un abrazo, Luis. Tranquilo, Luis. Hay que contenerlo, hay que contenerlo, que está medio caído. Y cuando, cuanto más me ponía colorado, yo escuchaba que a Johnny le decían por la cucaracha, dale, seguí, aguantá, que estamos haciendo cinco puntos, dale, dale, dale. Bueno. De verdad, de verdad. Sí, es muy rendidor, Luis. Te caliente rinde, claro. Es que te... Ah. Sí, sí. Qué barba. Bueno, Marcelo, vamos a saludar al señor Carlos Pagni. ¿Te parece siendo las 10 de la mañana con 12 minutos? Menos mal que es viernes, por Dios. Ay, sí, por favor. Menos mal. El clima más... Te digo que hoy 15 grados, casi 16, muy lindo, ¿eh? Y 23 de máxima. Un poquito... Qué humedad, ¿eh? Sí, eso, eso, Carlos, hay mucha humedad. Sí, está pesadito. Sí. Ambiente humedad. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo le va, maestro? Muy bien. Acá el amigo Javier dice... Le manda un saludo a Johnny, un paisano de él. ¿Quién? Dice... Abraham Celano. Era de Abraham, ¿eh? Un pe... Sí. El señor Celano. Bueno, le mandamos un beso a Abraham. Un abrazo, Abraham. Salud. Debe ser de 11. Le mandamos un beso. Gracias a Jorge de Villa Martelli también, que nos manda saludos. Claudio Jorge Falcón, Romy Romano también, que nos manda un chistecito. Dice... Una mujer acude a la iglesia para confesarse. Uh, no, no. No, no. No se puede. Es viernes igual, ¿eh? No, muy fuerte. Muy fuerte para el viernes. No, no, no. Lo tuve que censurar a la mitad porque si no me cancela. Sí. Gracias a Margarita María Dí también. También a Marcello Colón, que dice, este te va a gustar, Carlos. Dice, ayer leí un letrero que hizo que me hiciera en los pantalones. ¿Ah, sí? ¿Qué decía? Baño cerrado. Ah, no. Está muy bien. Ah, bueno. Está bien. Sí, está muy bien. Fino. Esa es lo más. Ah, más o menos. Sí. ¿Cómo viene la venta para el martes, Carlitos? Ah, muy bien, claro. Muy bien, muy bien. Ahí vamos a estar en el Politeama. Y atención, que en agosto se vienen los martes de Taricón de Rottenberg en el Politeama. Seguimos. Muy bien. Ya firmó. Ya metiste más funciones. Muy bien. Sí, claro. Ampliamos, ¿no? La década ganada. Ahí estamos. Y es facturar. Todos tienen su década ganada. Hay que aprovechar antes de las pasos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tratá de cobrar en dólares. Muy bien. Tratá de cobrar, punto. Y acá me mandan uno, dice, este es ideal para el viernes, este, atención, que lo contó el amigo Luis Landricina en la fiesta del chorizo con grasa. Mira, atención. Un gaucho para en un rancho en medio del monte, en el cual estaba habitado por una viejita de unos noventa y pico de años, muy sabia ella. El paisano le pide agua para él y su caballo y también le pide un cuchillo a la señora. Con la punta de este se pone a hacer un agujerito en el vaso de la pata del caballo. La viejita curiosa pregunta, ¿para qué hacía eso? El hombre le dice que de tanto cabalgar al caballo se le hizo una rajadura en el vaso. Y al hacerle el agujerito abajo de la rajadura evita que se siga rajando para arriba. Mira, quedó muy pensativa la señora y por ahí le dice, pero mire usted lo que es la inteligencia de Dios cuando me creó a mí. El gaucho medio desconcertado le dice, pero doña, ¿qué tiene que ver Dios con esto? Dice la viejita, menos mal que me hizo el agujero en el upite.